Firmamos la autorización de la solicitud de la empresa Parana Air de poder iniciar vuelos Montevideo-Salto. Esta empresa tiene 14 frecuencias semanales entre Montevideo y Asunción en Paraguay y en dos días de la semana, todos los días tiene una frecuencia de vuelta, Asunción. Dos días de la semana ha solicitado poder hacer Asunción-Montevideo-Montevideo-Salto, Salto-Montevideo-Montevideo-Asunción y será autorizado, con lo cual creemos que es muy importante porque es la primera frecuencia que estamos autorizando, el primer vuelo que estamos autorizando a uno de los aeropuertos nuevos del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, en este caso Salto, que empieza a tener una conectividad aérea dos veces por semana con Montevideo en materia de pasajeros, transporte de pasajeros y transporte de cargas. Creemos que es un puntapié inicial importante porque además se marca en una política de cielos abiertos, recientemente se firmó con Argentina un acuerdo de cielos abiertos, lo tenemos con Paraguay, lo tenemos con Chile, se está trabajando con Brasil en un acuerdo similar y creemos que este tipo de acuerdos generan marcos para que puedan las aerolíneas encontrar nichos de oportunidad de poder hacer vuelos, así que creemos que esto de Salto es simbólico porque es el primer vuelo de estos aeropuertos y que va, creemos que no va a ser el último, va a generar la posibilidad de que otras aerolíneas también exploren la posibilidad de poder operar en puertos uruguayos del interior del país. ¿Cuándo se estima que va a arribar el primer avión de la empresa? Bueno, todavía están en las últimas etapas para poder culminar la parte de operaciones y se calcula que entre un mes y dos meses, según nos dijeron, podría ya estar operativo el primer vuelo. Gracias.